¡Hey, hey, hey! Hoy os traigo algo a lo que llevo dándole vueltas bastante tiempo. Sabemos que Sonic Boom es un universo distinto de la serie principal de juegos. Actualmente Sonic Boom tiene tres juegos y una serie. Pero todo esto empezó cuando se estrenaron dos de estos juegos, El Ascenso de Lyric y El Cristal Roto. Juegos que introducen la historia de Lyric, la serpiente antagonista de estos juegos, de formas distintas. Se supone que estos juegos son precuelas de la serie, pero te están contando orígenes distintos. Vamos a echar un vistazo. Big Red Button hizo su trabajo en Sonic Boom, El Ascenso de Lyric y Sansaru Games en Sonic Boom, El Cristal Roto. Comencemos por el juego de Wii U. En Sonic Boom, El Ascenso de Lyric, Lyric estaba enfermo debido a que intentó despertar el poder de los Chaos Crystals, que vendrían siendo las Chaos Emeralds de este universo. Se fabricó una armadura para poder seguir con vida. Tras eso, el reptil se obsesionó con la tecnología y tenía el plan de acabar con toda la vida orgánica del mundo y reconstruirlo con piezas robóticas. Una antigua raza, los ancianos, escondieron los cristales y petrificaron a Lyric para que no llevara a cabo sus planes. Hasta que Sonic le despierta por error. Entonces comenzaría la aventura del juego. En Rise of Lyric se nos introducen elementos de la serie de Sonic Boom, como algunos personajes como el Alcalde, Percy y varios isleños más. Asimismo, la isla donde ocurre generalmente la serie de Sonic Boom debuta en este juego. También vemos a Sticks, pero no se nos introduce demasiado. Sirve para una misión secundaria del juego y aparece en la escena final como un personaje más. El juego termina con Lyric siendo derrotado por el equipo, y Eggman obtiene el dispositivo que la serpiente usaba para mandar a sus robots. En 3DS, con Sonic Boom, el cristal roto, todo ocurre de una manera bastante distinta. El juego nos deja leer un cómic que sirve como precuela antes de comenzar la historia. Y no nos cuenta nada de la enfermedad de Lyric, solo que trató de hacerse con un cristal, que desconocemos si es un caos cristal u otra cosa, y que los ancianos fragmentaron para que no pudiera obtener su poder, al mismo tiempo que atraparle. Luego, en el presente, Lyric se liberaría y trataría de recolectar todos los fragmentos del cristal. Shadow se cruza en su camino y consigue hacerle un peón para su ejército. Luego se nos introduce al equipo de Sonic, en el que, por alguna razón, Sticks ya forma parte de él, sin ser introducida en ningún momento. Es una más del equipo y listos. Amy quiere seguir con una investigación en la que está trabajando. Hay que mencionar que Amy en los juegos de Sonic Boom es algo así como una arqueóloga. En el título de Wii U, ayuda a Cliff en más de una ocasión, pero nada de eso se menciona en 3DS. Amy se encuentra a unas ruinas en mitad de una selva, encontrando glifos que hablan sobre el pasado de Lyric, justo a tiempo para que la serpiente aparezca, tratando de obtener a Amy para su ejército, tal como hizo con Shadow. Finalmente, Amy es secuestrada por Lyric. Sonic y el resto del equipo deberán rescatarla en el juego. Mientras vayamos superando los niveles, Lyric, por otra parte, intentará sonsacarle a Amy información sobre el paradero de los fragmentos del cristal, que al parecer, sus ubicaciones estaban escritas en esas ruinas. Por cierto, dato curioso, al parecer, en este juego, Lyric era otro miembro de los ancianos. En un punto del juego, nos enfrentaremos a Shadow y nos mencionará que Lyric le estaba controlando, lo que enfada al erizo y se dispone a cazar a la serpiente por su cuenta. Finalmente, derrotaremos a Lyric y salvaremos a Amy. De pronto, aparecerá Shadow y ayudará a acabar del todo con el reptil, perdiéndose por completo al caer de su propia nave. Y así termina el juego. En ambos, Lyric desaparece. Entonces, entraría a la serie de Sonic Boom, que en ningún momento se hace referencia a dichas aventuras. Sabemos que los protagonistas llegaron a la isla en el ascenso de Lyric, y en el cristal roto no aparece en ningún momento. A pesar de que sean similares, son orígenes distintos entre los juegos. Diríamos que el ascenso de Lyric es el que tiene más papeletas para ser la precuela de la serie, pero también se omiten cosas del principio del juego durante los episodios, como que Amy es arqueóloga, todo lo relacionado con Lyric, y desaparecen personajes del título como Cliff o Quency, que eran bastante relevantes. De hecho, el único escenario que se mantiene del ascenso de Lyric es la isla que se usa para la serie. En 3DS no se rescata apenas nada, solamente que Sticks es un personaje principal en el equipo de Sonic, el resto no tiene relación alguna con la serie. Ambos juegos podrían servir como precuela al final, porque en la serie no se hace referencia a ellos. Podrían ser canon o no dentro del universo, poco importa en realidad, ya que la trama de Sonic Boom en la serie no es que sea muy importante, ya que es una serie de humor, y no suele haber una continuidad entre episodios. Quizá fue porque no vendieron bien, quizá no querían relacionarlo a dichos juegos, y decidieron hacer como si nunca hubieran ocurrido, eliminando personajes y orígenes. Percy se vuelve a introducir en la serie de Sonic Boom, ignorando que ya se conocían en el ascenso de Lyric. Durante la serie podríamos situar en la segunda temporada al juego de Sonic Boom Fuego y Hielo, que sí podemos confirmar que forma parte de la trama de este universo, ya que debuta un personaje, Defect, que luego aparece en un episodio, que ocurre posterior a Fuego y Hielo. Tras esto, la segunda temporada de Sonic Boom fue lo último que tuvimos de este universo, y no volvimos a ver a Lyric por ningún lado. Stephen Frost, el antiguo productor ejecutivo de Sega América, mencionó que lo que le sucedió a Lyric en Sonic Boom de Wii U podría revelarse en el futuro, pero jamás tuvimos noticias de esto, y a estas alturas yo no las esperaría, ya que Sonic Boom es un proyecto que parece haber sido olvidado, y que no tiene pinta de volver pronto. En fin, yo me despido por aquí. Y a vosotros, ¿os habría gustado que Lyric tuviera relación con la serie de Sonic Boom de alguna manera? ¿Qué os parecen estas precuelas? ¿Cuál creéis que es la verdadera precuela de Sonic Boom? ¿El cristal roto o el ascenso de Lyric? Dejádmelo en los comentarios, que yo me lo miro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!